El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 66-12. Estamos en Superastro Luna y para hoy, lunes 28 de marzo, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si acertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado si acertan las tres últimas cifras y el signo. Los 100 veces lo apostado si acertan las dos últimas cifras y el signo. Y el ganador es el número 8-9-0-9. El signo es Aries. Verifiquemos juntos el resultado. El ganador, número 8-9-0-9. El signo Aries, 8-9-0-9. El signo Aries, delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web los resultados. Feliz noche.